Culmina la semana en el departamento del Cesar con 499 casos positivos de COVID-19, Valledupar con 367 contagios. En las últimas horas se reportaron cuatro nuevos decesos por esta enfermedad. Una mujer de 87 años en Chiriguaná, un hombre de 101 años en la Jagua de Ibirico, una mujer de 37 años en Valledupar cuya muerte aún está en estudio y un bebé indígena yucpa de dos meses de nacido en el municipio de Codazzi. No tenemos todavía una relación clara de este caso. Un niño de dos meses, ya se hicieron las 73 pruebas alrededor del entorno del niño. Esperaremos a ver qué pasa con esos resultados porque esta era una comunidad bastante aislada, que estaba aislada, que estaba protegiéndose mucho. Otro municipio del área metropolitana de Valledupar que se suma a la implementación del toque de queda es San Diego. Con cinco casos positivos, las autoridades buscan evitar el aumento en estos contagios. Debido a que muchas personas dentro de la comunidad no están tomando de manera responsable las medidas tomadas por la administración municipal en los decretos expedidos. De esa manera nos decidimos reunir, tomamos la medida de decretar toque de queda estos tres fines de semana que vienen siguientes, que son puentes festivos. Además, comenzaremos a tomar medidas más drásticas porque la verdad nosotros lo que queremos como administración es el riesgo de contagio por la pandemia que está enfrentando el mundo y nuestro territorio nacional. Los 499 casos positivos de coronavirus se encuentran distribuidos en 17 de los 25 municipios del Cesar. El último en entrar a la lista fue Curumaní, en el centro del departamento, con cinco contagios. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Traducido porва